La máscara del narcisista debe ser convincente, de lo contrario no habría ninguna ilusión. Los narcisistas no son líderes usando el desprecio, ya que ellos se conducen con encanto. No empiezan siendo críticos, groseros o malos, empiezan siendo interesantes, carismáticos e inocentes. A menos de que sean descaradamente arrogantes, al principio no conoces a un narcisista y piensas, definitivamente es narcisista, normalmente piensas todo lo contrario. Qué buen tipo, qué chica tan dulce, parece realmente interesante, hay algo mágico en él. Lo que un narcisista te muestra al principio no es quien realmente es, ya que son excelentes para crear una imagen falsa de apariencia maravillosa, y por supuesto lo serán, ya que todo su sentido de identidad se basa en lo que otras personas piensan de ellos. Básicamente, ponen toda su energía en su apariencia, y nada en realidad es lo que parece. Muchas veces somos muy críticos con nosotros mismos por no ver las señales, por haber sido ingenuos o ciegos, pero la realidad es que se necesita tiempo para ver si alguien es o no es un narcisista. De hecho, parte de lo que hace que el abuso narcisista sea tan dañino es el engaño. Una vez que ves el engaño, a menudo te enojas contigo mismo por no haberlo visto, en lugar de enojarte con el narcisista por crear esa ilusión. Recuerda que la máscara que usan debe de ser convincente, de lo contrario no habría ilusión. Esto refleja quién es el narcisista, más no quién eres tú. Nunca eres responsable de la decisión de otra persona de mentirte, manipularte y traicionarte. Es realmente útil para las víctimas de narcisismo escuchar otras historias y ver cómo un narcisista puede manipular a las personas inteligentes y amables, presentándose inicialmente como encantadores, inteligentes, amables, inocentes y demasiado leales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!